Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar dibujando una princesa Vamos a empezar a dibujar, ok? Empezamos dibujando la parte de abajo de la princesa, así su vestido Por acá hacemos unas bolitas del diseño y abajo sus pies, así, ok? Por acá hacemos la mano de la princesa, así Y por acá lo que lleva en la cintura Y por acá una cadenita con diseño de bolitas Por acá su brazo El otro brazo por acá, también su mano, ahí Y por acá vamos a dibujar el rostro, así De esta forma, hacemos su boca, su nariz y sus ojitos, así como está apareciendo ahorita Hacemos su coronita, también por acá Y su cabello Así Es un dibujo básico Así, trazamos unas líneas por acá, el diseño del vestido, ok? Por acá unas estrellas con este diseño de acá, así, súper fácil Ahí está Y por acá comenzamos a hacer el arco iris Unas cuantas estrellas más por acá Ahora sí, con un marcador más grueso, repasamos por todo nuestro dibujo Para que se aprecie mucho mejor A la princesa también repasamos el dibujo Para que se vea muy bonito, así Para que resalte más Para que se aprecie mucho mejor Ahí está Ahora comenzamos a pintar Color morado Color amarillo Color piel Color rosa Color rojo Color azul Color celeste Color rojo Color amarillo Color verde claro Color verde claro Color celeste Color azul Color linda Es muy parecido al morado Sino que el morado es un poquito más fuerte Color amarillo Color amarillo Color anaranjado Bien, básicamente ya terminamos de dibujar a la princesa Y bueno, así te gustó el video No te olvides de dejar un me gusta Y para más videos puedes suscribirte a mi canal Un abrazo psicológico para todos Y nos vemos en un próximo video